Estos partidos son todos así, son muy complicados. En el playoff pues hay mucho juego, mucha tensión y sacan un resultado como el que hemos sacado hoy, pues muy bueno y muy contentos para ello. Yo creo que es un salto a cabeza normal porque me han comentado ya dos personas que han visto para la televisión que es un salto que salto más que él y luego en la caída igual hay un pequeño forcejeo así, pero nada más. Yo me quedo asustado, yo al final también tengo una pequeña herida en el labio aquí arriba que al final es un forcejeo que en los partidos hay mil porque el anterior jugaba también a Berruez, lo hace lo mismo él y no mira por el mismo rasero. Entonces pues eso, yo me quedo un poquito asustado porque todavía queda un cuarto hora, el equipo ha sufrido mucho y al final pues la victoria es muy importante. La venta que teníamos control del partido, más o menos, para jugar fuera de casa y bueno pues al final con una expulsión o un penalti y tal se complica todo y vamos a aguantar como hemos podido. El primer tiempo dentro del equipo ha estado muy bien y parecía que igual hubiéramos metido uno más incluso, el último tiempo ya se han apretado un poquito más, han tenido penaltis en que se ha parado espectacularmente y al final yo creo que 0-1 y va a estar contentos. Bueno pues con mucho sufrimiento ¿no? En la parte de que hemos salido bien, hemos tenido la suerte de marcar, ellos también han tenido alguna ocasión pero bueno creo que a la contra les hemos podido meter alguno más. En la segunda pues no hemos tenido esa claridad que hemos tenido el primer tiempo, hemos perdido el balón fácilmente, pues hemos dado juego a ellos ¿no? Ellos en el caso de un juego no se han hecho muchas ocasiones pero si a balón parado, el balón es arriba, ya hemos sufrido. Pero bueno, hace un poco se han tenido un penalti a favor que si se ha estado inmenso, ha parado, bueno si ahora está bien nos ha dado mucha vida porque ha salido y ya se ha cogido bien. Bueno, el resultado que necesitamos y que nos hacía mucho falta. ¿Cómo lo has visto la jugada del penalti? Bueno, el balón queda ahí, que sale un poco trastavillado él, yo voy al balón, no sé si toco balón, le toco a él, creo que tiene muchas ganas de pitarse y le ha habido muchas ganas de pitarse. Bueno, no sé si ha sido real, no sé si tiene que verlo para decir si ha sido real, pero bueno, no creo que ha estado en la parte de pitarse. Bueno, es una victoria importante, creo que hemos hecho un buen trabajo ¿no? A pesar de acabar con 10 y el penalti que ya ha parado, sí sea gracias a Dios, pero bueno, yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Hemos sacado un resultado muy positivo y bueno, a la vuelta vamos con muchas garantías. Está en el partido que parecía que se podía lograr el segundo, a complicarse de su remanera ¿no? Sí, sí, hombre, la expulsión nos ha complicado mucho ¿no? Así que es verdad que yo creo que con 11 les podíamos hacer un poquito más daño, pero bueno, al final el resultado yo creo que ha sido justo. Yo creo que hemos sido mejores, hemos tenido más ocasiones y bueno, a la vuelta por lo menos tendremos esa ventajita a seguir en la última eliminatoria. Sí, bueno, la verdad es que estábamos muy contentos, nos hacía falta un resultado de este tipo, llevamos 7 partidos sin ganar entre Liga y Pre-Off y bueno, yo creo que el equipo necesitaba reencontrarse con una victoria. Yo creo que hemos tenido un partido muy serio, pues como los dos del Cádiz ¿no? En defensa muy comprometida la gente, haciendo muy bien las cosas y esta vez yo creo que hemos estado un poco más tranquilos en ataque. Hemos tenido mucha más llegada y más ocasiones y bueno, y el gol la verdad es un poco fortuna porque he tirado con toda mi alma, lo que para que le ha pegado al defensa, se ha envenenado y ha entrado y bueno, al final lo que importa y nada, muy contento y yo creo que un buen resultado para el partido de vuelta ¿no? Bien, ha sido, yo creo que hemos podido igual meter el segundo gol ¿no? pero en la segunda parte también ellos han apretado también porque necesitaban meter gol y al final pues el árbitro también nos ha sacado una roja que yo no creo que era muy rigurosa con la que ha sacado, no creo que era de ninguna manera roja y luego pues problemas ¿no? Bueno, al final Xixia ha parado un penalti y gracias a Xixia pues hemos podido sacar el partido adelante y feliz, feliz al final. Bueno pues ha sido un resultado bonito, un resultado que esperanzador para el partido de vuelta, esperemos allí ya rematar la faena. La verdad que el partido ha sido muy intenso, ha sido un partido bonito y ha sido un partido además que recobra un poco la normalidad otra vez de la victoria del Real Unión que llevó la temporada unos partidos ya sin ganar y otra vez ha recuperado otra vez la esperanza. La esperanza de llegar a la final y llegada a la segunda división que es lo que todos queremos. Bueno pues un resultado muy positivo porque viendo las circunstancias del partido, yo he visto muy superior al Real Unión pero las circunstancias del partido han determinado que costase bastante más todo el tiempo, bueno pues lo que parecía en un principio que iba a ser más asequible y la verdad es que no te puedes fiar de nadie.